Y vamos ahí, con esa marinerita, al estilo de Chota, los caminantes de Chalamarca. Música Me ha llegado una noticia, de la provincia de Chota, de la provincia de Chota. Que ya tienes tu marido, que ya tienes tu marido, yo también ya tengo otra, yo también ya tengo otra. Música Que ya tienes tu marido, que ya tienes tu marido, yo también ya tengo otra, yo también ya tengo otra. Música Ojalá que tú lo quieras, ojalá que a ti lo quieras, como a nadie lo has querido, como a nadie lo has querido. Música Ojalá que tú lo quieras, ojalá que tú lo quieras, como a nadie lo has querido, como a nadie lo has querido. Música Así es Navidad Chomita, así es que vamos a hacer, hay un tiempo que se goza, y un tiempo de padecer. Así es Navidad Chomita, así es que vamos a hacer, hay un tiempo que se goza, y un tiempo de padecer. Música Música